El que Podemos es una amenaza real para la propiedad privada no es ninguna broma. El partido de extrema izquierda apuesta por controlar el precio de los alquileres, expropiar viviendas de forma temporal y limitar los desahucios más allá del estado de alarma. El líder de Podemos defiende que esas tres grandes medidas formen parte de la futura ley de vivienda y ahora, como candidato a la presidencia en las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, quiere implantar esas medidas en la región madrileña, siempre que logre ganar. Algo que parece más que improbable. Estas medidas de Podemos, entre otras muchas, refuerzan el lema que Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a las elecciones, ha elegido para su campaña el lema Libertad con el fin de combatir no solo al comunismo, sino también al socialismo. Precisamente, Juan Carlos Girauta, quien ya ha confirmado en varias ocasiones que si pudiera votar en Madrid, lo haría por Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado en Twitter la obsesión de la extrema izquierda por apropiarse de toda la propiedad privada. La obsesión de los marxistas con la propiedad privada es feroz, la quieren toda para ellos, ha escrito en un tuit que se ha compartido miles de veces.